tendríamos que ser muy hipócritas todos los que hacemos vídeos de vinilos en habla hispana si no reconocemos que tenemos un mentor que hubo alguien que empezó hace mucho tiempo con esto hace más diría casi 10 años o un poquito más y que todos aprendimos de él él fue el primero el pionero y hoy puedo decir que es mi amigo sergio sergio palacio de skew es el récord hace tres años que tenemos una relación virtual que hablamos hablamos muy seguido por teléfono y es la primera vez que hacemos un canje me acaba de llevar una caja que me mandó él tremenda de rock mexicano y cositas mexicanas que me gustan a mí que él sabe que me gustan y yo le mandé una caja de rock nacional argentina pueden ver el vídeo se los voy a dejar acá abajo que lo subió ayer a él llegó ayer a mí me llegó hoy o sea en realidad llegó la semana pasada pero estuvo retenida en la aduana tuve que ir a buscarla arrancamos con el vídeo sergio no sólo colecciona discos sino también produce discos en el año 2019 sacó este discaso una edición ultra limitada de 100 ejemplares ladran los perros viene vienen los mejores temas del rock mexicano difícil de ver por ejemplo pacífico good by sailor que puede importar etel al alife son todas cosas que no conozco pero esto es inconseguible yo puedo garantizar que en argentina el único que tiene este disco soy yo y mirá la producción que hizo es de color marmolado viene con un póster tengo a mis gatos dando vuelta lo puedo mostrar bien y con dos tarjetas que están buenísimas una belleza como la mejor producción de un disco americano tremendo lo que hizo este muchacho y el disco va a ser primero que voy a escuchar seguimos con más quiero agradecerle a césar martínez y a su mujer que vinieron ayer a buscar unos discos y aparecieron con esta remera increíble me trajeron de regalo la verdad me sorprendieron les mando un beso grande y muchas gracias este sábado 7 de enero tenemos feria en el puerto de frutos en puerto madero organiza mi amigo walter cifler eso es garantía de que la feria es increíble las mejores ferias las hace él podés pasar por ahí el sábado 7 de enero estoy dejando el flyer acá de 10 a 19 en el puerto de frutos el sarmiento y el río tigre no se la pierdan más los mejores puestos él sabe que tengo debilidad con josé josé y me mandó romántico acá esto es inconcebible edición original mexicana con el nylon original y el sticker original en estado en m está este disco está impecable el reloj los mejores temas vienen acá y este disco acá en argentina no lo encontrás después me mandó este de los tigres del norte que no tengo ninguno se llama cuquita y me gusta está bueno esto acá es inconceguible también un maxi del grupo flamingo rock y de los atlantes de tula atlantes de tula es una banda de la puta madre se me escapó un disco el otro día que lo voy a conseguir estoy seguro acá trae un tema de un lado de los atlantes y del otro lado flamingo rock vamos a escuchar del grupo chacmol caricia digital tremendo esto de la caja vayas donde vayas rock mexicano puro uno más de mi gran amigo que me encanta alex lora del tri se llama obviamente es un compilado 16 grandes éxitos pero si te fijas no son los temas comunes que vienen para que tengo el perro dando vueltas no son los temas comunes que vienen en los grandes éxitos de él si hay temas conocidos como mente rockera o todos somos iguales pero hay un montón de temas que no que no son los mejores temas y está bueno que estén en este disco el sello de esto es denver nunca había visto este ejemplar está bárbaro y guardé esta perlita para el final con este disco completo la discografía de caifanes la negra tomasa nada, estoy alucinado me están faltando los maxis pero los discos oficiales de caifanes ya los completé, tengo los 5 yo sé que los maxis los voy a conseguir también nada, te quiero agradecer infinitamente yo sé que este es el primer canje que hacemos de muchos estamos los dos recontra contentos con el material y aparte nos queremos mucho, sos un gran tipo si te gustó el vídeo dale like y suscribite voy a subir dos vídeos por semana nos vemos pronto, chau y si vemos en el vídeo chau 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 Gracias por ver el video.